En el marco de las celebraciones del Día de Muertos, madres de familia y personal educativo organizaron una semana de actividades para que las niñas, niños de nivel preescolar, conozcan y se involucren en las tradiciones de la festividad. Las actividades buscan acercar a los más pequeños a la riqueza cultural de la región a través de experiencias prácticas. Esta semana de actividades está diseñada para que aprendan de manera vivencial lo que significa el Día de Muertos en nuestra comunidad, aseguró una madre de familia al explicar los objetivos de la iniciativa. Hola, buenos días, mi nombre es Ana Berta López García, soy integrante del Comité de Padres de Familia del Kinder Ignacio José Allende, que se ubica en la colonia Morelos, perteneciente a la Villa de Etla. El motivo del acercamiento que se está dando, las actividades que estamos realizando es para acercar a los niños a que se involucren más acerca de nuestras tradiciones, para que no se pierdan todo el proceso que lleva, tanto los dulces regionales, como la preparación de altares, como preparación de comida. Entonces, es para fomentar nuestras tradiciones en los niños, que son generaciones que apenas empiezan. Las madres de familia detallaron que como parte de las actividades se han enfocado en la preparación de alimentos tradicionales. Asimismo, las madres señalaron que la semana continuará con la preparación de chocolate y el trabajo con amaranto, dos elementos clave en las ofrendas. Finalmente, las organizadoras enfatizaron que las actividades concluirán con una comparsa a nivel comunidad, en la que las niñas y niños participarán activamente. Hola, buenos días. Mi nombre es Florencia Sarvinto Barrios. Estoy igual, soy perteneciente al Comité de Padres de Familia de aquí del Jardín de Niños José Ignacio Allende, de la colonia Morelos, perteneciente a Villa de Etla. Los días lunes estuvimos haciendo dulce de manzanita y hicimos una mermelada de guayaba y hoy estuvimos haciendo tamales de mole, de mole amarillo, de frijol, de dulce. Y mañana, pues no tendremos clases, ese jueves haríamos calabaritas de amaranto. Viernes estaríamos haciendo, no habría actividad y lunes estaremos haciendo moldes de chocolate. Para Noti 13, Natalie Villafañe.